Siempre hay algo que nos guardamos, y no decimos después de un divorcio o una ruptura. Es posible que terminemos enojados, sin ganas de saber absolutamente nada de la otra persona. De esa persona que independientemente de cómo hayan terminado las cosas entre ambos, hubo alguna vez en que compartiste algún momento que nunca olvidarás. Un recuerdo bonito, un día, un instante, y sabes perfectamente a qué me refiero. Porque justamente ese momento lo acabas de traer de regreso a tu memoria. Es posible que hoy ya no queda nada de eso. Pero con el tiempo, cuando podemos ver las cosas en perspectiva, a menudo este sentimiento cambia y podemos ver que esa historia cumplió una función en nuestra vida, y que aprendimos algo. Es por ello que este video será un video distinto. Un video dedicado a la catarsis, a la sanación del alma a través de la liberación de aquello que durante mucho tiempo hemos callado. Por eso hoy quiero pedirte que antes de continuar pongas en pausa este video y escribas en los comentarios aquello que te guardaste, aquello que nunca pudiste decirle a tu expareja, y que era muy importante que lo supiera. Hoy quizás jamás lo sepa ni lea esas líneas, pero créeme, no será por él ni por ella, sino por ti y por quien lo harás, para liberarte de aquello que siempre quisiste decirle y nunca lo hiciste. Así que adelante, hazlo, te sentirás muchísimo mejor. Hoy en un viaje a la vida, queremos compartirte algunas cosas que podrías decirle a tu ex, cosas que te permiten ver lo positivo de lo que viviste y te permitan seguir adelante en paz. Así que cierra tus ojos e imagina que ella o él están frente a ti. ¿Qué les dirías? Te perdono. Sé que no querías hacerme daño, al menos no intencionalmente. Aprendí mucho. Aprendí de ti, pero también de mí. Ahora sé que no cometeré el mismo error que cometí contigo. Por eso perdóname. Yo tampoco quería hacerte daño a ti. Te quise y aprecié el tiempo que pasé contigo. Gracias por todas las cosas lindas que me diste. Por los buenos momentos, por las buenas intenciones y por los detalles. Ahora que no vamos a estar juntos, ojalá tú también te quedes con un buen recuerdo de mí. Tal vez no sea clara la razón por la cual terminamos para ninguno de los dos. Las relaciones son misteriosas y el amor también. Pero lo que pasó fue para bien. No se puede retroceder el tiempo. Y seguramente lo mejor para cada uno nos espera más adelante. Creo que he entendido finalmente la lección que la vida me quería enseñar a través de ti. Y ahora puedo cerrar el ciclo y dejarte ir. Cuando llegue el momento tal vez podamos volver a hablar. Espero que ojalá con el tiempo permanezca aunque sea un sentimiento de amistad. Pero debo serte honesta y honesto. No me gustó como te portaste conmigo. Te equivocaste. Pero me enseñaste que cuando alguien no te trata bien no tienes por qué soportarlo. En la vida puedes escoger lo que tú quieres y a la persona que verdaderamente te haga feliz. Sinceramente creo que te faltó madurez y no estuviste a la altura de las circunstancias. Pero agradezco que me hayas dejado conocerte. Ahora sé con más claridad lo que quiero y el tipo de personas que quiero y que merezco. Fue lindo haberte conocido. No lo puedo negar. Ahora creo que hay una historia menos que tengo que vivir antes de conocer a mi verdadero amor. Me partiste el corazón, es cierto, y lo hiciste en muchísimos pedazos. Pero te agradezco porque esta experiencia me ha enseñado a ser fuerte. A ser más selectiva la próxima vez y a ser menos ingenuo en los temas del amor. Porque no me valoraste lo que quiero y a mí mismo en los temas de la vida. Pero paradójicamente eso me obligó a otorgarme a mí misma y a mí mismo mi verdadero valor. Pero sobre todo, el hecho de que no hayamos podido superar juntos esta pequeña dificultad, solo me confirma que realmente no eras la persona que necesitaba a mi lado. La vida puede ser difícil a veces. Y yo, yo necesito un compañero seguro que quiera librar cada una de esas batallas. a mi lado. Te quise, te amé, y nunca voy a olvidarte. Pero ya no te necesito. Por eso hoy te digo adiós. Y buena suerte. Si el video realmente te gustó, y te ayudó a sentirte un poco mejor, te agradecería muchísimo lo compartieras con aquellas personas que sabes le podrías ser de gran ayuda. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas, y nos sigas a través de nuestras distintas redes sociales. Te aseguro que todos los días encontrarás mensajes que sanarán tu alma y tu corazón. Gracias por estar aquí. Cierra tus ojos, pero ciérralos bien, porque este día y esta noche te estaré abrazando con todo mi ser. Soy Sergio Melchor y estás en un viaje a la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!